Le damos la bienvenida a su excelentísimo don Alfredo García Atil que bueno pues tenemos que darle la enhorabuena yo lo primero a él no le gusta mucho hablar de los méritos y todo esto yo lo sé que no le gusta mucho pero que yo tengo que felicitarlo porque la gran crew no es el Adán a todas las personas hay que hacer una serie de méritos y que los tiene muy merecidos porque nosotros que ya hace unos años que lo conocemos y la verdad es que es una persona increíble y que me encanta hablar con él porque tiene tanto que transmitir y tanta vivencia y tantas cosas que él sabe que sí, que hoy día dejamos mucho al lado el protocolo y nos encantaría que vinieras más veces, bienvenido Gracias Muchas gracias por venir yo sabía que te lo agradezco en el arma que yo sé que estás súper ocupado, viajando y que vengas aquí bueno ahora como motivo también de la gala que ya hablaremos de todo un poco pero sabes que me encanta escucharte así que bueno, enhorabuena yo hablo mucho y que me vas a hablar es la gran cruz de la orden militar y hospitalera de San Lázaro y Jerusalén esa gran cruz la tengo hace 23 años la que me han concedido ahora que no sé cómo os habéis entrado porque yo no lo he dicho pero sé que esto ha salido por todos lados es la gran cruz del mérito humanitario en Barcelona se la han dado también a Cayetano de Alba a dos príncipes italianos y bueno, ya unos notarios y gente que lleva muchos años dedicados a ayudar sin especificar y además participando de una manera desconocida para el público en organismos que no tienen financiación normalmente oficial sino que son ONGs pero vamos, es un mérito que realmente lo merecen mucho más otras personas que yo pero también está el tema de que te conocen y cuando te conocen o te ponen verde o te premian y ese es el problema me reservo tu lucha por sacar adelante todo y por estar en los sitios y eso tiene su mérito hombre, yo como sigo diciendo hace mucho tiempo mi profesión es jubilado protector o colaborador o lo que sea de nietos porque eso es la mayor ilusión y placer que yo tengo cuidar a mis nietos aunque al final se los traga mi mujer que es la que sufre toda la parte mala la del trabajo y demás pero yo es que me encanta y esa es mi labor fundamental ¿qué ocurre? que estoy en Marbella sitio que para mí sigue siendo un paraíso lo digo con toda la fuerza que puedo y en todos los ámbitos y demás porque además de que hay gente encantadora hay de todo, claro está 151.000 personas están censadas en Marbella que se dice pronto y no me siento agobiado no es una ciudad en la que me sienta agobiado que cuentas con todo el mundo que si celebras una cena de gala o de caridad para recoger fondos como siempre para Cáritas en este caso de Hermanitas de los Pobres acuden 200, 300 personas o sea que es algo inaudito no ocurre en otros sitios donde hay población suficiente para llenar en este caso hay 50 eventos cada año y se llenan todos la causa se lo merece y además que lo hacéis tan bonito que es que ya solamente por ver el ambiente ya se disfruta aunque no hubiese cena pero solamente por ver el ambiente de todos los caballeros toda la nobleza porque es que también hay de los nobles porque han nacido de conde, de marquese y tal pero también están los nobles humanitarios sí, pero ten en cuenta que la primera parte es la que aunque parezca que no se nota mucho son los que de verdad tiran y tiran mucho y mucha gente y consiguen enormes aportaciones de dinerarias para obras de caridad y para obras humanitarias y eso la gente no lo puntualiza bien hay que ser decentes y ganas de ayudar y poder porque claro todo el mundo no puede desgraciadamente en nuestra situación yo lo avante también de los protocolos que para mí son muy importantes y es algo que siempre me ha gustado muchísimo y ahora hemos pasado a otro mundo de llamarlo de tú y la verdad es que me parece algo muy fuerte porque es que claro yo me he educado en colegio y mi familia pues con los rangos y de tratar a cada persona de usted a los padres y es que y ya hemos pasado de que yo le pregunto a los jóvenes y no sabe qué título le corresponde cómo hay que dirigirse a una persona y eso es algo también que es muy bonito porque por ejemplo que llega usted que es una persona que ha hecho tantos méritos humanitarios y tal y poderle llamar de excelentísimo a una persona de su excelencia de pues la verdad es que por lo menos por saberlo por mención y en esta gala pues sí que deberíamos de saber un poquito cómo funciona de cuántos son los miembros que pertenecen a esta orden porque es más del prioriato y hay muchas cosas que hablar de ella y otra vez usted ha estado aquí pero me gustaría hacer como un breve resumen de que conozcamos un poquito más de la orden para sobre todo las personas que se incorporen nuevos aquí al programa que no sepan de qué estamos hablando bueno la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén que es a la que yo pertenezco es una de las cuatro fundacionales de por el papado para las cruzadas en para preservar recuperar etcétera etcétera los santos lugares o sea estamos hablando de las cruzadas 1032 a 1180 las cuatro órdenes que perviven desde aquella época son el San Juan que son los llamados de Malta que son dependencia de la Santa Sede Santo Sepulcro que eran los sepultureros y que atendían los cuerpos y las almas tanto los caballeros como de otras personas en Jerusalén que también son católicos de referencia están los teutónicos que eso en estos momentos la orden está en Austria y son puramente religiosos no son ya militares y el temple que desapareció desgraciadamente porque fueron los más digamos aguerridos y verdaderos militares o luchadores y nosotros que somos los de San Lázaro éramos monjes en un principio médicos cuidábamos los leprosos a estos muros de Jerusalén y también atendíamos por esta especialización a los caballeros de otras órdenes que enfermaban de lepra ¿no? bueno al estar en estos muros pues sufríamos muchas muchos ataques de los arrocenos y prácticamente nos esquilmaron y tuvimos que reconvertirnos de alguna manera estoy hablando en primera persona y ya ves que yo tengo yo soy de este siglo no de desde el 1100 y tuvimos que reconvertirnos en militares también de hecho los 12 protectores o guardaespaldas del rey balduino de Jerusalén el famoso de la lepra eran caballeros de San Lázaro aunque también estaban Santo Sepulcro y Malta y tal pero bueno la única diferencia que tenemos con estas otras órdenes que hemos sobrevivido a lo largo de la historia protegidos por reyes esa es una de las razones principales en nuestro caso protegidos por los reyes franceses ingleses y y últimamente los Borbón en general es que somos ecuménicos los demás órdenes son católicas nosotros somos ecuménicas quiere decir que admitimos cualquier parte de cristianismo católicos protestantes ortodoxos etcétera cristianos sí sí por supuesto somos cristianos llamamos la cruz y esa es la la realidad de nuestra obra que es lo que hacemos actualmente que ya no vamos con pegando palos ni hachas ni espadas aunque en nuestro uniforme llevamos sable dedicarnos a atenciones humanitarias todo lo que podemos y más todos los ingresos que tenemos son de nuestros asociados y se destina prácticamente a obras de caridad ¿cuántas personas componen por hoy la obra? en España no somos muchos fíjate es curioso en España somos activos no se llega en este momento a los 500 500 y poco activos quiere decir que abonan su cuota etcétera en realidad somos bastantes más lo que pasa es que la gente pues se hace mayor o se jubila y entonces pues deja de de pertenecer de alguna manera en el mundo 12.000 caballeros se divide en 52 estamos en 52 países en 19 o 23 ya jurisdicciones que son las que abarcan varios grandes prioratos y en cada país hay un gran prior que es el digamos el jefe del gobierno de esa nación que todas dependen del gran maestre y el gran maestre es Carlos Gereda de Borbón español y que está en España que esa es la marquesa de Almazanes son grandes de España bueno el duque de Sevilla el marques de Armunia que es el comendador de Andalucía entonces dentro de cada país o gran priorato o gobierno hay una serie de regiones o como diríamos zonas que las dirige un comendador que son las encomiendas yo en este momento soy el protector o coordinador de todas las encomiendas de España entre ellas tenemos la Andalucía que es la más fuerte la de Cataluña la de Levante es Valencia que la de Andalucía es Iván de Arteaga y del Alcázar familia de los duques del infantado marques de Armunia en Valencia está bueno aparte antes era Alfredo Escudero y Díaz Madroñero y ahora está Boluda que es el gran perdón el comendador en Cataluña acabamos de nombrar a Montserrat Roig Recasens como comendadora general que buena memoria tiene no 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 creas me está fallando últimamente bastante en Castilla está el coadjutor que es el hijo del duque de Sevilla pero que además tiene la categoría de coadjutor una de las mayores cargos que existen en el mundo de la orden estamos nombrando ahora en Asturias Bernardo Casanovas Rodríguez Casanovas y también vamos a nombrar en Galicia esa es nuestra digamos distribución geográfica y jerárquica de la orden y muchos de ellos suelen venir también a Marbilla para esta gala que vamos a hablar de la gala que tendrá aproximadamente el 9 de julio que estamos 9 de julio este año este año quisimos salir del ámbito de Starlight para no crearnos competencia y vamos cambiando para no coincidir pero hija mía no nos libramos este año nos toca Marc Anthony el 9 aquí nos ha quitado un montón de gente pero te exige que también es una gala muy especial y el tipo de personas que asisten a esa gala también es tan muy diferente es un público muy diferente que va a los conciertos no sé es una puede venir cualquiera pero sobre todo gente de calidad de calidad humana eso es lo que que coincide con la nobleza o que coincide con pues trabajos de todo tipo notarios abogados ingenieros hosteleros etcétera perfecto nosotros no tenemos ningún límite lo que sí como verás y sabes no hacemos gran publicidad porque de hecho en estos momentos son ya más de 198 que han aborado su cota o sea sus 100 euros del ingreso o sea que no normalmente y tú lo sabes que ha sido protagonista pasamos de los 210 212 cada año sin hacer más que esta esta pequeña entrevista es que hay que mencionar que las cosas se hacen en Marbella porque hay veces de verdad don Alfredo que me han comentado personas dicen es que ya no las galas importantes que se hacían en Marbella eso ya no existe y yo le tengo que decir claro que sí existe está la orden militar que es que lo hacen genial ya hemos seis años ya y además y perdona y además te voy a decir que somos los que ponemos una entrada más económica cuando sin embargo el coste de la cena es casi el doble de lo que cobramos como sabes perfectamente gracias a los sponsors entre ellos el mismo hotel Villa Padierna que eso es una locura porque nos quieren tanto que hasta nos llaman oye lo vais a seguir haciendo el Villa Padierna gracias a Alicia y a Ricardo Villa Padierna bueno a Rad nos hace un precio muy 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 especial en la cena en una cena como sabes por todo lo alto pero sobre todo y aquí lo tengo que agradecer es que todo el staff del hotel son los que ponen a nuestra disposición en el club de mar o sea no contratan camareros extras sino son los mismos que están todo el año atendiendo dentro del hotel con lo cual hay una calidad profesional increíble está Jaime como gran jefe de esta Rafael que es el que nos atiende que sabe hasta nuestros nombres y o sea unos detalles unos detalles increíbles increíbles aparte de que el marco en la playa en el césped es inconmensurable inconmensurable es enorme ya que estamos hablando de la gala que más cosas vamos a ver en esta gala porque creo que hay muchos regalos también un fotocall este año nuevo cosas novedades nunca hemos querido más que hacer una lista de agradeciendo a los que habían hecho regalos pero esta vez Nieves es main que se ha ocupado de todo el tema de la tómbola que es un exitazo además se lo está llevando con una fuerza que no nos deja participar ni a Manolo de la Sera ni a mí nos ha echado fuera dejadme esto lo hago yo sola y tal ha hecho todo está haciendo un fotocall con los logos de todos los que han donado o donan regalos por supuesto todos por encima de 100 euros o sea de valor bastante y luego están una serie de ofrecimientos que están ya concertados o comprometidos algunos de expositores de bebidas de especiales bueno de los jamones que ya sabes estamos hablando en tratos para poner un automóvil de última gama que quieren exponer imagínate con el fondo del mar en el césped bueno puede ser bonito pero vamos lo importante para nosotros es la la gente que acude que se divierte que vienen elegantísimos guapos todas las señores todas de largo con las vestidas maravillosas por eso digo que yo creo que se ha hecho una cena de referencia verla puesta en escena ya merece la pena de ir a de ir a esa cena y además no la no la envolvemos con charangas ni por otros años hemos intentado poner música por ejemplo Yolanda Calera nos ha ofrecido siempre nos ha traído pues tenores soprano pero no se la escucha no se la oye y eso me pone muy nervioso hemos decidido tener simplemente una música muy bonita tranquila y baile después de la cena hasta las 4 de la mañana el que quiera quedarse se libra un poquito también de las cosas de la vida cotidiana y ese día es para también pasarlo bien además de pensar que estamos haciendo una obra caritativa porque hay tantas personas que necesitan nosotros todo lo que recaudamos todo lo que recaudamos lo sabes y además tú lo tienes grabado se entrega a Caritas de Marbella bueno en realidad al padre Pepe a nuestro que es capellán de la orden que se le entrega el cheque y que somos sentido de ello pero que él lo reparte en su arciproestado que es también este Estepona San Pedro Marbella Estepona y luego las hermanitas de los pueblos de Ronda que me llaman todos los días ahora tienen un problema se les ha roto la lavadora hemos tenido que hacer un envío rápido desde Madrid he tenido que llorar el gran priorato porque son cosas pequeñas pero que lo hubiéramos dicho aquí pues mira lo podéis decir las hermanitas de los pobres de Ronda están pasándolo muy mal y claro tendrán nuestro cheque la parte que les corresponde nuestro cheque pero en estos momentos pues eso por ejemplo una lavadora pues fíjate si hay exactamente la empresa le dono una lavadora claro pero yo tengo que hacer llamar a Madrid por si conocen a alguien que tenga lavadora y si no pues darles el dinero no tengo ni idea no tengo ni idea fue hace dos días cuando me llamo de llevar una lavadora yo te lo agradezco un poquito que lo digas claro por supuesto y bueno y luego Fontilles que es nuestra fundación bueno es una fundación Fontilles está en Alicante y Fontilles es un centro de investigación mundial de la lepra referencia mundial vienen médicos de todo el mundo a estudiar aquí con becas pagadas por nosotros concretamente de Hispana América en España en España no hay lepra a Dios gracias muy poca pero sigue habiendo igual que el tifus y demás en África en Asia nosotros en Fontilles es especializado en lepra y somos lazaristas somos los que cuidamos a los leprosos esa es nuestra razón también también que es como una lepra porque ya Montero Nieves Montero está con nosotros continuamente también y también intentamos ayudar en lo que podemos por eso digo que es que es demasiado pero gracias a Marbella que atiende y vamos por ejemplo ya que estamos con lo de la gala la persona es interesada en asistir a la cena o donar a hacer entrega de algún regalo y tal con qué se tiene que poner en contacto con bueno llevan yo no llevo nada de de las tickets porque quedaría un conflicto aquí hay dos personas fundamentales para ponerse en contacto don Manuel de las Heras lleva una parte bueno ya ya tiene vendidas setenta y pico personas o sea que ya y Nieves que también es otra otra maravillosa vendedora que lleva todo esto entonces hemos puesto unos cartelitos de de pero vamos que los estamos entregando a los amigos que no te he traído ninguno pero bueno en el propio hotel Villa Padierna y bueno yo te dejaré también un como se llama eso un link o algo para que puedan saberlo pero en cualquier caso de boca a boca Nieves Smein Manuel de las Heras o tú que me has atendido muchas veces aquí en la tele contactad conmigo y bueno y yo soy Alfredo García Tiro y mi teléfono que lo podéis tener todos es 6 0 9 11 36 37 si lo ponemos en pantalla ya pero vamos yo lo atiendo y sabe que las hermanitas de los pobres de Ronda necesita una lavadora o que como tiene que hacer como se pone en contacto cuando ella la conoce todo el mundo una tienda que tenga listo doméstico yo llevo una lavadora con que entren en hermanitas de los pobres de Ronda no sé cuál es la web exactamente pero vamos como locas vienen a recoger pero ya viene un furgoneta y hacen cosas de verdad increíble que se han quedado con personas que no tienen a nadie que están ya en sus últimos días se quedan a dormir noche tras noche que preocupante es esto para las personas mayores sin recursos que hay mucha gente sola que no nos damos cuenta y las hermanitas de Ronda se quedan a dormir toda la noche rezando Rosario el pie de la cabecera de la cama sin dormir noche tras noche se van turnando increíble es que nosotros llevamos seis años desde que iniciamos las cenas de gala de caridad contando uno de los repartos con ella y no con otras ONG en Madrid por supuesto y en otras encomiendas hacen recolecta de alimentos etcétera tenemos un montón 17 centros en Madrid donde repartimos comida todos los años sobre todo en navidad con aportaciones de los caballeros y las damas no nos da nadie nada pero claro Marbella concretamente lo sacamos pues con esta cena no podemos competir con el bazar de Caritas no podemos competir con el cáncer entre todos pero verdad que pues granito granito se hace una montaña y eso es lo que cuenta así bueno pues eso es todo de la cena pero yo quería también que me hablaras de todos los actos que tenéis ah bueno si bueno te lo voy a decir muy rápido para que no nos enrollemos la encomienda de Andalucía que sabes que es el comendador es Iván de Arteaga el marqués de Almunia tiene una digamos una presión muy fuerte no solamente en Córdoba porque Marbella donde además también él tiene casa sea un referente importante entonces nuestra orden celebra cada dos años un cruzamiento o nombramiento o investidura de damas y caballeros de la orden en cada país en España hacemos cada año pero cada dos años hacemos una importante por ejemplo 2010 fue en Santiago de Compostela en la catedral miles de personas y vinieron más de 400 personas de todo el mundo para cruzarse treinta y tantos de los cuales algunos eran de Marbella caballeros hace dos años lo hicimos en Córdoba en la mezquita de Córdoba porque queríamos dar un impulso con todo lo que se estaban metiendo y luchando para quitar a la iglesia la catedral mezquita de Córdoba y dijimos bueno pues vamos a celebrar en la mezquita fue impresionante impresionante y este año por cabezonería de Iván y mía y por eso me ha tocado todo el rollo a mí lo hacemos en Marbella lo hacemos en Marbella el padre Pepe se empeñó también y ha puesto todo a nuestra disposición y el día 18 y 19 de noviembre hacemos la investidura de damas y caballeros van por 40 27 son de Marbella que van a ser nombrados caballeros y damas es un acto de una importancia internacional puesto que de hecho vienen los casi los 50 grandes priores de todo el mundo asisten porque además coincidiendo hemos conseguido que también se celebre aquí el consejo magistral que se celebra cada dos años o sea los jefazos de todo el mundo junto con los nuestros de aquí y el gran maestro que es español se celebra en Marbella 16, 17, 18 y 19 de noviembre las reuniones del gran consejo magistral que es donde se decide toda la trayectoria y todo lo que va a hacer la orden durante los dos siguientes años bueno pues la investidura se celebra con una vela de armas muy bonita y de las velas y las bienaventuranzas en la iglesia de la Veracruz esto lo ha dispuesto el padre Pepe ha dicho esto aquí esto aquí precios en silencio muy recogido y después los invitados y tal vamos a cenar a Santiago que nos tiene reservado hemos reservado el restaurante entero para nosotros y ya está y al día siguiente 18 es la investidura con procesión en la iglesia de la encarnación por fuera desde el colegio rocamora con uniformes sables toda la parafernalia que lleva un acto de esta importancia yo en semana santa me lo pierdo siempre porque estoy grabando con órgano con coros con adornada la iglesia a tope y es donde se hace el nombramiento y se nombra bueno se invisten caballeros y damas a los que han sido admitidos que no se admite a todo el mundo ojo o sea que por ejemplo tienen que tener humanas punto humanas no exigimos ni nombre ni nada se ingresa como caballero o dama de gracia o de justicia que solo terminan siendo lo mismo lo único que en uno se hace distinción los de justicia que llevamos la cruz a la derecha que son linaje de apellidos o nobileza y los de gracia que son cualquier otra persona que desde ministros hasta lo que quieras y ya te digo son en estos momentos tenemos un problema que son ya 40 los que se han inscrito y han pagado para ser caballeros y damas en Marbella yo tengo un verdadero problema de alojamientos que tenemos ayudas muy por ejemplo Paco Gómez de Alfil ha puesto el hotel a nuestra disposición entera el mismo hotel Villapadierna lo que pasa es que está un poco lejos tenemos la cena de gala que estamos todavía negociando el local porque tiene que ser de una importancia muy grande y son 200 y pico personas y no hay tantos locales en Marbella fíjate hemos estado hablando con el consejero delegado de de Puente Romano y lo tiene cubierto no podemos el día 19 hacernos por ejemplo para hacer el congreso no no es que no es una cosa fíjate que incluso el conde Rudi iba a ser nombrado caballero y no hemos podido conseguir el sitio para la cena gala nos la ha ofrecido el Villapadierna pero vamos con toda clase de tal pero el problema que tenemos es la logística se hace la ceremonia en la iglesia de la encarnación las señoras salen con velos largos con mantillas con tacones altos los hombres de uniforme y tal y nos tenemos que ir andando hasta Ricardo Soriano y allí coger autocares que nos lleven a 17 kilómetros allá luego la cena es un problema se hace y no lo hemos descartado estamos de todas maneras buscando pero mira ya ha habido quien además nos da un precio muy bueno quien de momento de momento lo tienen cubierto aunque están buscando la posibilidad de hacer el cambio y tal pero bueno yo estoy abierto a negociar con cualquiera que pueda y quiera ofrecernos un marco elegante y tranquilo con una cena excepcional a un precio muy bueno porque no estamos para gastar mucho es para vosotros más bien es para dar a los que lo necesitan pues muchísimas gracias Alfredo por haber venido por estar aquí es de verdad siempre un honor y un placer para nosotros personas pues como usted increíble que vengan y nos cuenten muchísimas gracias a vosotros siempre a Elena y a José que son nuestros fotógrafos y televisores privados casi son de la casa muchas gracias hacemos una pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos ACOSOL empresa pública de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes ACOSOL siempre cerca de ti ¡Gracias por ver el video!